Invitamos a todos para participar del primer encuentro de desarrollo vitivinícola del Oasis Sur, un encuentro que hemos organizado con el fundamento de empezar a explorar los distintos terruños de San Rafael y crear un nuevo concepto de vinos. Así que están todos invitados, principalmente todos los enólogos, licenciados en enología, ingenieros agrónomos y público en general. Queremos abarcar todos porque no solamente vamos a ver cuestiones técnicas, sino también queremos empezar a crear conciencia cultural de lo que es el vino de terruño. Así que están todos invitados a participar el día jueves y viernes de esta semana, jueves 5 y viernes 6. San Rafael es muy rico en cuanto a terruños, gracias a nuestros suelos aluvionales, hay distintas regiones en San Rafael, entonces podemos lograr a través de estudios y conocimientos y demás lograr tener distintos vinos con identidad propia para poder competir hacia afuera. Es algo que aún no está explorado, no está explotado y consideramos nosotros que es un gran potencial para San Rafael poder hacer todo esto. No quedarnos con los vinos generales, vinos del montón, sino vinos cavilados, pensados, explorando los terruños y logrando de esa forma una identidad que nos marque, no solamente en la Argentina, sino también afuera, afuera de nuestro país. No hablamos de un varietal, sino hablamos más bien de la zona, del entorno, ya sea de las condiciones climáticas, los recursos hídricos, el tipo de suelo, la altura, inclusive los microorganismos que existen dentro de la zona. Hablamos de las levaduras autóctonas, por ejemplo, y también de las bacterias que puedan trabajar dentro del suelo. Y a su vez, todas las técnicas de vinificación que se aplican sobre ese tipo de uvas para lograr identidad. El lugar es en la Facultad de Ciencia Aplicada a la Industria, en el Aula Magna, a partir de las 9 de la mañana. Y después, a las 7 de la tarde, se abre a lo que se llama el patio onológico, que está libre en la entrada para que todo el mundo pueda ingresar y participar con distintas bodegas, con degustaciones, se puede comercializar dentro, y va a estar tocando una banda que es Black Root Esencia, en este caso. Y las demás actividades tienen costo, es muy poco. Los estudiantes tienen un costo de 100 pesos solamente, hasta previo al día del evento. En el momento del evento va a salir 150 para los estudiantes, y para el público, en general, 200 pesos antes del evento y 250 en el momento del evento. Es un costo muy bajo, es más bien simbólico, y como no tiene un fin lucrativo esto, es para solventar los gastos que tenemos de la organización. ¡Gracias!